¡Hola amigos! ¡Hola Plim Plim! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¡Son nuestros amigos saltando en la cama! ¡Plim Plim! ¿Qué sucede? ¡Oh no! ¡Se ha caído! ¡Por suerte es solo un chichón! Pero, ¿cuántos amigos estaban saltando en la cama? ¡Contemos! ¡Cantemos! 1, 2, 3, 4, 5 ¡Cantemos! ¡Saltando en la cama! ¡No más amigos! ¡Saltando en la cama! ¡No más amigos! ¡Saltando en la cama! ¡Oh! ¡El resto de amigos sigue saltando en la cama! ¡Qué divertido! ¡Mmm! ¡Plim Plim! ¿Qué sucede? ¡Oh no! ¡Se ha caído! ¡Por suerte es solo un chichón! ¡Pero, ¿cuántos amigos estaban saltando en la cama? ¡Contemos! ¡1, 2, 3, 4! ¡Cantemos! ¡Cuatro amigos saltaban en la cama! ¡Uno cayó al piso y se hizo un chichón! Arafa llamó al doctor y el doctor le aconsejó No más amigos saltando en la cama 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 ¡Oh! ¡El resto de amigos sigue saltando en la cama! ¡Qué divertido! Plim Plim, ¿qué sucede? ¡Oh no! ¡Se ha caído! Por suerte es solo un chichón Pero, ¿cuántos amigos estaban saltando en la cama? ¡Contemos! Uno, dos, tres ¡Cantemos! Tres amigos saltaban en la cama Uno calló al piso y se hizo un chichón Arafa llamó al doctor y el doctor le aconsejó No más amigos saltando en la cama 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 ¡Oh! El resto de amigos sigue saltando en la cama ¡Qué divertido! ¡Plim Plim! ¿Qué sucede? ¡Oh no! ¡Se ha caído! Por suerte es solo un chichón Pero ¿Cuántos amigos estaban saltando en la cama? ¡Contemos! Uno, dos ¡Cantemos! Dos amigos saltaban en la cama Uno cayó al piso y se hizo un chichón Arafa llamó al doctor y el doctor le aconsejó No más amigos saltando en la cama 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 ¡Oh! ¡Ha quedado un solo amigo saltando en la cama! ¡Qué divertido! ¡Plim, plim! ¿Qué sucede? ¡Oh no! ¡Se ha caído! ¡Por suerte es solo un chichón! Pero, ¿cuántos amigos estaban saltando en la cama? ¡Contemos! ¡Sí! ¡Uno! ¡Muy bien! ¡Cantemos! Un amigo saltaba en la cama, pero cayó al piso y se hizo un chichón Arafa llamó al doctor y el doctor le aconsejó No más amigos saltando en la cama 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 ¡Plim, plim! Todos los amigos se cayeron de la cama Pero, ¿cuántos son? ¿Los contamos? ¡Claro que sí! ¡Vamos! Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Plim Plim! ¿Cantamos la canción de los cinco amigos saltando en la cama? ¡Claro que sí! ¿Cómo? ¿Hay niños saltando en la cama? ¡No, no, no! ¡No puede ser! Cinco amigos saltaban en la cama Uno cayó al piso y se hizo un chichón Arafa llamó al doctor y el doctor le aconsejó No más amigos saltando en la cama Cuatro amigos saltaban en la cama Uno cayó al piso y se hizo un chichón Arafa llamó al doctor y el doctor le aconsejó No más amigos saltando en la cama No más amigos saltando en la cama Tres amigos saltaban en la cama Uno cayó al piso y se hizo un chichón Arafa llamó al doctor y el doctor le aconsejó No más amigos saltando en la cama Dos amigos saltaban en la cama Uno cayó al piso y se hizo un chichón Uno cayó al piso y se hizo un chichón Arafa llamó al doctor y el doctor le aconsejó No más amigos saltando en la cama 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 Un amigo saltaba en la cama Pero cayó al piso y se hizo un chichón Arafa llamó al doctor y el doctor le aconsejó No más amigos saltando en la cama 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 ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! Quiero más Plim Plim